Música Hola chicos, bienvenidos a un video más con Miss Wenifer Esta semana tenemos muchas actividades que hacer y nuevos temas que aprender Así que pongamos mucha atención a lo que a continuación les voy a enseñar Para la clase de comunicación y lenguaje vamos a aprender a hacer el trazo de la consonante C La C mayúscula es así Y ahora vamos a aprender el trazo de la consonante C minúscula Miren, este es el trazo de la consonante Vamos a volver a repetir el paso Recuerden siempre que es de la estrella al punto Así De la estrella al punto Y ahora la C minúscula Así Un ojito, regreso Y el final al punto Los acompañantes son las sílabas K K O Y Q C Bueno chicos Bueno chicos, para la clase de destrezos de aprendizaje Vamos a aprender a restar con la recta numérica Entonces vamos a tener nuestra primera resta Que es de 5 menos 2 Primero vamos a trasladar nuestra estrellita al número 5 Que es el primer número de nuestra resta De esta forma ¿Qué es el primer número de nuestra estrellita? ¿Qué es el primer número de nuestra estrellita? Muy bien Quedó en el número 3 Entonces nuestra resta de 5 menos 2 es igual a 3 Y conozco mi resultado Que es el número 3 Nuestra siguiente resta es de 9 menos 2 ¿En qué casilla tiene que ir mi estrellita? En el número 9 Vamos a avanzar entonces hasta el número 9 Miren, estamos en el número 9 ¿Cuántas casillas tiene que retroceder nuestra estrellita? 2 Entonces vamos a retroceder 1 2 Y miren en qué casilla quedó la estrellita Quedó en el número 7 Nuestra resta de 9 menos 2 es igual a 7 Y este es mi resultado final Chicos, esto fue todo por hoy Espero verlos pronto Recuérdense no faltar a sus clases de Zoom